¿Qué pedo? Soy el Negro, esto es el Negro Vlogs, espero que se le haya pasado muy chido, en estas épocas pasadas los conocen la persona chida y la están pasando bien, y los que se le hacen pasando mal, pues hay que tratar de pasar mal chido, en otro pedo tengo una traja Kragman, bueno es un estuche que es la marca Kragman, tiene de chingo, así que es Kragman, es una matraca de 3 octavos de pulgada, a los que les gusta la mecánica saben de herramientas, saben que esta herramienta, esta marca, la marca Kragman, tiene una garantía de pulgada y aparte excede las normas, es igual a excede las normas, yo la pedí por Amazon, así que este es el paquete, y nada mas trae este cartoncito, solo pueden traer unas pizzas, trae 24 piezas, son estándar, la matraca, un desarmador, las puntas, la extensión es de 3 pulgadas, 9.53 milímetros, ahí los dados, son 2, 4, 6, 8, 10, 11 dados, la matraca esta pesada, están los cambios, el seguro, voy a mirar, se ve, y este estuche también está chido, si es resistente, pero no al grado de que si las sobras, si se rompe, lo que tiene la garantía de pulgada, nada mas es la herramienta, y pues esta chida, siempre que se tiene una, yo tengo una, se las comparto, acá abajo, pues no puedes poner nada, porque este estuche, no esta hueco de acá, la caja si, la puedes ocupar, en ese lugar donde ponerla, una caja jamás no hay donde poner, esta pieza, esta la puedes ocupar en otra cosa, y, lo checa, chiquen este pedo, a mi me gustó un chingo, les digo, este es un estándar, vienen dados desde un cuarto, hasta siete octavos, igual vienen marcados, trae, muy grande la numeración, y el más pequeño de los lados, es este, un cuarto, la matraca, la matraca de extensión, es pequeña esta, un poco corta, trae este, es atornillador, es armador, y las puntas, trae, dos, cuatro, seis, ocho, diez puntas, vienen impuntadas, si tiene un buen agarre, con la mano sudada, es difícil sacarlo, supongo que la matraca, que es igual de, de difícil, la primera vez, este no, es sencillo, si ves no, no es fácil, no cuesta trabajo, esta padre no pesa, te chingo, no es fácil, yo me lo tengo, a ver, a ver, ah, a la parte de que es útil, tiene la garantía, es un parote, porque, nosotros, nosotros, tenemos que comprar herramientas, ocupar, la paz, de lo fuerte, a lo que tiene que dar, y se truenan los dados, no, de, la matraca, de plano, se rompe, y con este tipo de herramienta con esta marca no vas a pasar esa inversión va a ser segura si se te rompen o si llega a tornar la matraca que no se debe de tornar te regresan la cantidad completa de lo que costó tu paquete pues ya saben bandas si les guste el vídeo dejen su comentario suscríbanse y denle like nos vemos para la próxima chavos que se mejoren cámara